¿Quién es el plan B? ¿Qué apoyo me vas a dar? Pero un apoyo, o sea, porque yo necesito comer. Entonces yo no puedo esperarme en una semana que entre y no tener un apoyo. Entonces necesitamos una respuesta. Se supone que Salvador de Desarrollo Social, encargado de Marco Bonilla, nos va a asistir mañana para llegar a un acuerdo completo. De otra manera, yo les dije a todos, no es amenaza, pero si hay una respuesta, a las 4 de la tarde, el sábado abrimos los tianques, no quieran que se pongan como la boquilla o como las vírgenes, no van a poder con tos, no se trata de hacer eso, pero sus familias tienen que comer, sus familias tienen que comer, entonces habría que llegar, no podemos estar divididos tampoco, no podemos dividirlo. No, no se puede, pero a ellos, a los tianques se quiere, con la parte y todo eso, a ellos les prestan más atención a nosotros. Por eso hay que checar Yo no los conozco Yo no los conozco Yo no los conozco Y las industrias Es donde yo Esto es de segunda Ahora Queremos hacer las diferencias Que tengan ustedes En todos lados Pero aquí tenemos que hacer las Para poder Para poder Para poder Entonces mañana va a estar citado Mañana nos van a citar para llegar a un acuerdo Y tener una solución Pero Ahí se ve y hay que checar Y hay que practicar Otra cosa No les parece justo Que no se les vayan a tener el apoyo De una despensa A personas que no tienen permiso Que tal Ahora Todo 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 уд Todo el apoyo de la despensa el apoyo de la despensa es de Botefranco, es César, no podemos rechazarla porque hay que comer, pero no tienen los permisos la gente no le va a hacer por eso dijo el gobierno, a los que no entre ese apoyo, yo los apoyo, dijo el gobierno vamos a ver, y vamos a ver que sea cierto pero necesitamos una respuesta a más tardar que en viernes a las 4 de la tarde no, no sabemos con frijoles y gorgojitos si, podemos, es que hay que verlo hay que verlo por miedo